Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Del 17 al 20 de octubre en Bayamo Granma, 30 edición de la Fiesta de la Cubanía. Tres décadas en Identidad Viva. Bueno, ya lo decíamos, vamos a seguir hablando de esta importante celebración que se acerca y para ello converso ahora con el periodista, también especialista en comunicación del Centro Provincial del Libro y Literatura, Ernesto Parra Muñoz. Bienvenido Parra, sabemos que son muchas las actividades que la literatura prepara porque es parte imprescindible de nuestra cultura bayamesa y cubana. Sí, buenos días, buenas tardes para ti y para nuestros televidentes de acá del espacio de Frecuencia 12. Pues bueno, pues el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Granma, pues propone para la Fiesta de la Cubanía una serie de actividades que van a estar empezando con sus actividades preventos a partir del día 11. Y bueno, ya dentro del marco de la fiesta va a estar presentando títulos importantes que van a ser las novedades literarias para acá, para el territorio, tanto para ediciones Bayamo como para ediciones Porto de Manzanillo. Por acá, bueno, en nuestra ciudad se va a estar presentando el libro Bayamo del periodo 1512 a 1869, la biografía de Carlos Manuel de Céspedes, Los Sentidos de Libertad de Daniel Aldo Naranjo Tamayo, nuestro historiador, y también el libro Perucho Figueredo, Correspondencia entre 1858 y 1869. También los formatos de los libros digitales van a ser una de las propuestas en esta ocasión. Tú sabes que a partir de las dificultades existentes dentro del mundo editorial, pues bueno, pues los libros digitales vienen a darnos otra mirada en cuanto a la promoción literaria. Y va a estar presentándose el libro de Isabea, de Lucía Muñoz, Canción del que mira, del poeta Luis Carlos Suárez Reyes, Entre la bruma y la muerte, el libro de Yadriel, el libro de Omar Parada Soto, premio José Joaquín Palma de este año. Un libro muy importante que va a llamar la atención a muchos, que es El gallo fino, Historia, Cultura y Tradición, del profesor Orlando Lapinel Montoya. Y también se va a estar presentando el primer libro de Ciencia Ficción, de acá de Ediciones Bayamo, con el título Y en Martes, las vacas pastas, del joven escritor Gabriel Suárez Muñoz, miembro de la Asociación Hermanos Ahí. Y también hijo de estas dos grandes figuras de Lucía y de Luis Carlos. Sí, yo creo que es un hecho sobre todo relevante que madre, padre e hijo, pues que presenten sus propuestas literarias, sus obras en un evento como este. Por parte de Ediciones Porto se va a estar presentando el libro Manuel Navarro Luna, Pulso y Onda, y Manuel Navarro Luna, Correspondencia. Estas son las propuestas que va a estar realizando el Centro Policial del Libro y Literatura por acá en Granma. Estos libros digitales también se pueden adquirir a través de root tienda, a través de la plataforma digital, se compra por vía digital. Muy bien, muchísimas gracias, Parra. Esperamos entonces que todos estos estrenos sean delagrado, la buena aceptación de los públicos, como siempre nos tienen acostumbrados estos grandes autores que estarán prestigiendo la fiesta de la cubanía. Vamos a otra pausa, luego estaremos hablando sobre el cumpleaños 20 de la Brigada de Instructores de Arte José Martín. Somos instructores de arte, que luchamos en aras, que un futuro mejor...